En este momento hay una fecha especial para el centro de Oranestad mirando con un nightclub nuevo a Haber Suportanán y se trata de un nightclub que seguramente hay gente ya acaba comienza a comentar y ya un par de tiempo y todo está en espera de que día oficialmente es aquí a Haber, ¿vale? El día llega en la onda con West Trat de calle, seguro que te conocí antes para tener una tremenda fiesta A Haber Suportanán, Club Miami Aruba, que te sitúan en la onda con ex Carlos y Charly y me quiero que tu gente pueda relatar a mí una tremenda fiesta, un buen ambiente y un buen tiempo y está aquí con lo cual conectamente Miami Club Aruba también trae ese back para lo cual está centro de ciudad y West Trat completo Me quiero también en este momento invitar al pueblo de Aruba, gente, para conocer un concepto completamente nuevo para Aruba mirando que trata aquí de dos nightclubs en uno Miami Nightclub no es simplemente un nightclub más, es un nightclub diferente para el pueblo de Aruba pero antes de irme viajar a Bahiafo, para trip, para conocer un nuevo nightclub, un nuevo nightlife diferente pues no, el día de Miami, el día de Aruba, te voy a brindar a sí también de Aruba Este es un nightclub, 2-in-1, en el año 29 de julio, en la primera parte de Miami nightclub, donde está un concepto más moderno, música reggaetón, house, y dos partes del nightclub lo abrimos pronto, donde aquí está un concepto un poco más latino, pues un tiki de turcos para el pueblo de Aruba, en general, por venir y gozar y enjoy. Pues no te quedanme nada otro para invitar a Abo, y acaba, para pasar aquí, comenzando a Abo, el 29 de julio, por el nuevo día de noche, es el horario de llamar a este día domingo, y acaba comenzando de nuevo, tengo un orden de semana y tres ordenes fin de semana. Pues no te quedanme nada otro para visitar Abo, bien aquí, en el Miami nightclub de Aruba, situada en Westrat, y enjoy and have fun. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!